Buenas tardes, ¿tú qué edad tienes? 10 años. Niña, ¿y tan pronto en la vida ya estás litigando? ¿Estás demandando ya? ¿Y a quién estás demandando tú? A mi madre. Ah, y es tu mamá. Y bueno, asumo que le diste el permiso y que considera que esta es una buena ruta para una niña de 10 años resolver algún tipo de conflicto. Sí, doctora. ¿Piensas que es una buena solución? Bueno, yo creo en usted, doctora. Yo sé que usted me va a ayudar. Dios mío, santísimo. Y ella también cree en mí, ¿verdad? Por eso viniste. ¿Tú crees que tú vas a ganar la demanda? Sí, voy a creer. Bueno, Nadia, vamos a ver. Explícame por qué estás demandando a tu mamá, Carol, Darol. Carol. Carol. ¿Y qué le pides para resolver tu demanda? Yo le voy a pedir a mi mamá que por favor me dé un permiso para que yo pueda viajar a Colombia, para que yo esté con mi padre y con mi familia, porque yo aquí estoy en peligro. ¿Por qué estás en peligro aquí? Porque me voy a morir. ¿Te vas a morir? ¿Por qué tú dices eso, mi hijita? Porque cuando yo estaba en Colombia, yo estábamos viviendo en finca. Entonces, una vez estaba jugando afuera y entonces uno de los trabajadores, pero yo no lo conocía, se me acercó a mí. De la nada apareció y se acerca a mí y me dice que no me venga aquí, que nunca me venga porque me van a pasar muchas cosas malas y que voy a tener un mal futuro. Bueno, nosotros vinimos. ¿Hace cuánto que ya viven aquí? Hace dos años. Dos años, ok. Y entonces cuando nosotros vinimos, la otra vez apareció. Y cuando apareció, me dijo que mi hermano se iba a morir. Este, me dijo el mes, el día y la hora. Y ya había pasado el mes, yo estaba muy preocupada, le fui y le dije a mi mamá que ese señor me había dicho eso, que ya había aparecido una vez. Y entonces mi mamá no me creyó, o sea, dijo que era como un borracho o alguien que no tenía razón. Y yo estaba muy preocupada. Y ese día llegó. El día que él te había dicho que iba a morir tu hermano. Sí, y ese día llegó. Él me dijo que era el mes, el abril. Este, el día era 25. Y la hora era a las 5 de la tarde y 47 minutos. Y mi hermano estaba en la escuela. Y a él le gustan mucho como los deportes y todas esas cosas. Y él se sienta cuando se cansa, se siente y reposa. Y entonces otra vez volvió a jugar. Y falleció. Este, en la escuela. Le sucedió eso y falleció. ¿El mismo día que te había dicho ese señor? A la misma hora. No me digas eso, mi hijita. ¿Qué edad tenía tu hermano? Este, 17. Uy, Dios mío. Y, este, después, el señor que me había dicho eso ya no había aparecido. Y yo estaba un día en mi casa. Yo tengo un primo que siempre yo juego con él. Y entonces, cada vez que yo lo miraba, lo miraba con una cicatriz en la frente. Y yo siempre me, como que me cerraba los ojos y otra vez lo miraba y otra vez aparecía así. Yo siempre corría así a mi mamá. Y le decía, mami, lo veo con una cicatriz. Y ella como que, ay, no, te estás alucinando. Eso es una locura. Y entonces, siempre le decía a mi mamá todos los días. Y yo había pasado un día. Y entonces teníamos que ir a la escuela. Un carro se atravesó y nos estrelló. ¿Y qué le pasó al primo? Mi primo tuvo una cicatriz en la frente. O sea, se cortó la cabeza y la cicatriz le salió donde tú la veías. Donde yo la veía. ¿Tú tienes alguna evidencia de eso que me puedas? Sí, la puedo mostrar. Esto la puedo mostrar. Ven, mijita, ven. Aquí está la evidencia. ¿Es eso? ¿Es eso? Este fue el carro. La podemos poner, señor director. Y entonces... A mí no me había pasado nada. Gracias a Dios porque tú tenías tu cinturón puesto. Y acá quedó tu primo con la cicatriz. Como tú se la veías, ¿no? Así mismo la veías tú. Sí. ¿Y esta foto quién es? Ese era mi hermano. ¿Tu hermano? Yo lo veía así. Y una vez antes de ir al médico, yo le había tomado una foto. ¿Esta foto? Esa foto. Y yo le veía que mi mamá compró esa camisa que él tiene. Después de como cinco o seis meses, ella la había comprado. Y entonces, él la tenía puesta en esa foto. Y todavía mi mamá no había comprado esa camisa. Y aquí atrás, puede ver como una camisa blanca. Y aquí se ve como... Una cruz. Una cruz. Como un crucifijo. Y entonces, yo le dije a mi mamá, todas esas cosas. Y yo tenía mucho miedo porque el accidente, el señor me lo había dicho que iba a pasar. ¿Por qué tú te quieres ir a Colombia? ¿Ha tenido alguna otra premonición? Ese señor otra vez me dijo que si yo no me iba para Colombia, iba a hacer lo siguiente, que se iba a morir. Que tú ibas a ser la próxima y morir, sí. Nadia, no te vas a morir. No te vas a morir. Y si yo no me iba para Colombia, yo me iba a morir. Porque aquí, antes que cumpliera, doce años antes, iba a morir. Y tienes que dar diez años. Diez años. Y si ya no me voy para Colombia, me puedo morir. Y yo no quiero eso porque yo no quiero abrazar a mi padre, que está allá, antes que yo me muera. Yo quiero ir para allá porque yo quiero que mi vida siga. No me quiero morir. Acá. Ya. Entonces tú estás teniendo estas premoniciones bastante a menudo, ¿eh? Son premoniciones lo que tienes. Y vienen en forma de este señor, que no existe. Este señor te da miedo cuando tú te percatas de su presencia. No. No te da miedo. Me siento segura con él, pero cuando me da miedo las cosas que él me dice a mí. Claro. Y naturalmente se han cumplido. Se han cumplido todas las cosas que él ha dicho. Y eso te asusta. A mí, te estoy oyendo aquí, también me están asustando. Te tengo que ser sincera. ¿O qué? ¿Algo más que me quieras decir? ¿Qué más? Puedo hablar con él. ¿Con quién? Con él. Con Ignacio. Con Ignacio. ¿Quieres hablar con Ignacio? ¿Ahora? Sí, habla con Ignacio. Yo sé que tu padre falleció cuando él tenía 36 años, ¿verdad? Tu padre siempre me dice que él te quiere mucho, que te quiere mucho. Que eres un buen padre, que te quiere, siempre está al lado tuyo. Que te proteja mucho. Que él todavía te sigue amando mucho. Que siempre va a estar en tu corazón. Siempre. No, donde estés, siempre él va a estar contigo. Eres tu ángel guardián. Siempre va a estar contigo al lado tuyo. Bueno. Asumo que tú no quieres que yo vaya a Colombia. No, doctora, yo no quiero. ¿Por qué? Doctora, yo no puedo poner en riesgo, doctora. Regresarnos a Colombia y perder mi estatus de migratorio aquí. Ok. Nosotros apenas tenemos dos años de estar aquí. No podemos regresar sin por lo menos tener la ciudadanía. Ella me tiene loca, doctora. Que ella se quiere regresar para donde su papá. Que ella quiere estar con su papá. Que ese hombre que se le aparece le dice las cosas. Efectivamente, doctora. Todas las cosas que él le ha dicho a ella han sucedido, doctora. Eso me atemoriza, doctora. Cada vez que ella habla, cada vez que ella le dice cosas como esta. Yo estoy pasando un dolor muy grande, doctora. Porque no hace mucho tiempo yo perdí a mi hijo. Yo lo sé. Yo tengo una evidencia aquí, doctora. Es la sucesión de la muerte de mi hijo. Exactamente la fecha que él le dio a ella. 25 de abril a las 5 y 47 de la tarde. Mi hijo se desplomó, doctora. Estaba jugando fútbol americano. Él sufría de una enfermedad. Sufría de una enfermedad del corazón. Se le tapaban las válvulas. Le hicieron varios cateterismos allá en Colombia. Y por lo menos acá ya yo tenía la mejor oportunidad de llevarlo a especialista. Él mejoró. Pero no sé qué pasó ese día. Yo no le creí. Me dio mucho miedo lo que ella me dijo ese día. Yo le dije, nena, no. El Dios lo va a proteger. Él lo va a proteger. ¿Puedo regresar? No, sí. Si quieres regresa a tu podio. Y yo le decía que Dios lo iba a proteger, que no le iba a pasar nada. Pero efectivamente pasó. Pasó. Lo del primo también me preocupa. Sí, doctora. O sea, ella veía al primo con esa cicatriz. Esto es como una premonición. Sí, doctora. Ese día, ella me había dicho, un día me dijo, mami, siempre que estoy jugando con Christopher, siempre le veo esas cicatrices en la frente. Y yo le decía, Nadia, son alucinaciones tuyas. Eso no va a pasar. Son cosas que de pronto se te ocurren. Ella dice que ella cerraba sus ojos y que ella nuevamente lo volvía y lo miraba y veía esa sangre correr. Efectivamente, ese día, estábamos corriendo como es de costumbre. Estábamos corriendo y ya estaba tarde y ella se puso con una cantaleta que ella no iba a montarse en el carro porque íbamos a tener un accidente. Y efectivamente tuvimos el accidente. Que no siquiera fue culpa tuya. Fue un carro que se te atravesó. Yo manejo mucho con cuidado. Siempre estoy pendiente que ellos, cuando se monten al carro, se coloquen en el cinturón. Ese día, de los nervios, que ella ya me pone nerviosa con tanta cosa, no mira hacia atrás y él no llevaba el cinturón, doctora. Y ese carro se atravesó. A ver, dime algo. Cuando ella te habla de este hombre que viene y le hace las predicciones, ¿tú lo asocias con alguien, con tu pasado, con alguien de tu pasado? No, doctora. No tengo ni la menor idea con quién ella, quién es la persona que a ella se le aparece diciéndole la cuestión de lo que va a pasar. Y ella está con ese tema, doctora. Regresarse a Colombia, doctora. Yo quiero que usted me ayude a convencer a nadie que ella no puede irse. Yo no puedo estar lejos de mi hija, doctora. Ella es mi hija menor. Ya yo perdí a mi hijo, doctora. Yo quiero que... Pero no le tiene miedo a la tercera predicción de ella. Sí, ella me... Claro que a mí me da miedo con lo que ella me dice. O sea, la tercera para mí es la peor. Sí, doctora, pero... Ella, hablamos de ella. Mira, tú tienes testigos. Pasemos al testigo de la demandante. ¿Tú me entiendes? O sea, si fuera algo así, normal, yo... Pues, claro que... Claro, doctora, yo... Te voy a colaborar, pero 100%. El tema es que... Hay suficientes hechos aquí como para considerar lo que ella está diciendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Su nombre, ¿cuál es? Tamara. Tamara, usted está aquí apoyando a Nadia. Sí, efectivamente, doctora, porque la mamá me vino a ver porque estaba muy preocupada porque decía que la hija tenía alucinaciones. ¿Y usted es psicóloga? No, yo trabajo con las energías. Soy Master Reiki. Ah, ok. Y hago imposición de manos. Ok. Entonces, tengo cierta sensibilidad. Entonces, bueno, la niña vino a verme, estuvimos una conversación y efectivamente llegué a la conclusión de que era una niña especial con dones porque ella me empezó a hablar a mí de cosas que no podía saber jamás porque no nos conocíamos. Y entonces me dijo cosas íntimas que me han pasado que yo ni siquiera lo consulto con mi almohada. Pero realmente quiero poner mi afirmación como humildemente lo poco que sé dentro de esa situación paranormal de que evidentemente ella es... Hay algo especial. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Tú quién eres, Lucía? Yo soy la hermana de Nadia. Ah, tu otra hija. ¿Qué edad tienes tú, Lucía? Catorce. Catorce años. Ok. Hoy vengo a apoyar a mi mamá porque no estoy de acuerdo de que Nadia tome esa decisión por si sola que ella quiere ir a Colombia. ¿Y si hubiera sido tú? Si la predicción hubiera sido hacia ti. Que huerás a morir antes de los 17 si te quedas en Estados Unidos. ¿Te quisieras regresar a Colombia? Sí. Ah. Cambia, como cambia el zapato, ¿no? Sí, doctora, disculpe. Yo he pensado en... Los expertos son tres. Dile que pasen. Yo he pensado viajar a Colombia pero yo le digo que en otro momento que en estos momentos no. Pero ella quiere y yo le explico que de igual manera también allá hay mucho... Muchas cosas malas pasan allá de igual manera. Yo aquí me preocupo por ellas que son las dos que me quedan. Yo comprendo pero es que estamos hablando de cosas más allá de que vamos a... Las cosas malas pasan en todos lados del mundo, señores. Aquí la preocupación mía es que estas predicciones se están haciendo realidad y son muy específicas. No son generalizaciones, no es como... Sino que se cumplen. Estamos hablando de fecha, día, hora, de ella claramente ver cosas. Entonces, mire, necesito hablar con usted, David, ante todo, de Pravia porque yo no... no sé nada de esto, no sé cómo medir lo que está pasando aquí, hasta dónde podemos hacerle caso a las predicciones, a las premoniciones de ella. Doctora, este es un caso especial. Hay muchos casos que se ven que son cuentos, hay casos que se ven que son pues porque las criaturas están mal o han sufrido traumas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, de verdad, mira, se me eriza la piel. Hay casos que son como este, verídicos, que pasan cosas, las personas prescientes, muchos niños ven. A veces nosotros los padres no le ponemos atención cuando un niño dice, mira, estoy viendo un amiguito extraño o veo a tu mamá o veo a tu tía y dice, este niño está alucinando. Y no, hay cosas que suceden, doctora, y hay cosas que no se explican en realidad. La niña, para mí, está teniendo premoniciones, está teniendo visiones verídicas en realidad porque se han comprobado, se han comprobado y la tercera predicción es muy fuerte, es hacia sí misma. cuando uno cambia de lugar, cambia tu suerte. Ok. Entonces, imagínese, vamos a decir que la mamá se la lleva a usted, doctora, porque está pensando, esta niña pobrecita, ¿qué es lo que está pasando? Esto fue una coincidencia, pero mira la coincidencia como fue. ¿Cómo analizaría usted esta situación? Inicialmente, lo que habría que ver es evaluarle estas premoniciones que ella está teniendo porque, es decir, no porque los niños o una persona adulta exprese ciertas experiencias que en la ciencia no lo podemos explicar, eso no hace que esto sea indicio de algún problema patológico o psicológico. No, 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 claro que no. Entonces, bueno, sería tratar de entender lo que está experimentando esta niña y ayudar a la mamá también a entender esta experiencia que está teniendo la niña porque obviamente es algo bien estresante también, habría que apoyarla. A ver, doctor, ellos son residentes, ya tienen su residencia, ¿qué les prohíbe viajar? Nada les prohíbe viajar, pero si se van por un tiempo prolongado pueden perder la residencia por abandono, de hecho la ley presuma un abandono a los seis meses de ausencia y más de un año de ausencia es un abandono y realmente se le va a dificultar poder regresar a los Estados Unidos. Cabe la posibilidad de pedir un permiso por adelantado para ausentarse por un tiempo prolongado pero temporalmente. Pero si usted va a inmigración y le pide un permiso a inmigración por lo que está pasando en este caso van a pensar que usted está loco. Bueno, tendríamos que documentarlo con la asistencia de David, con la señora, tal vez con la doctora, o sea, para hacerles entender que hay esta ciencia de las premoniciones y que tal vez hay una base científica en el temor de la joven para ver si inmigración pudiera, pero usted de acuerdo con usted las probabilidades de que inmigración apruebe un permiso son bases. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Tú tienes 10 años ahora. Cuando la niña cumpla los 11 años y antes de cumplir los 12, en algún momento se van a ir a Colombia. van a ir no sé si son de vacaciones, de vacaciones, pero el tema es que ella cumpla los 12 años allá y que no los cumpla acá. Ok, doctor. Y yo quiero que por favor se mantengan en contacto conmigo. Ok, doctor. Y que apoyes a tu hija. Ok, doctor. Y créele cuando te diga cosas. Sí. Porque cuando uno tiene un ser especial a su lado, por Dios, uno tiene que oír. Porque ese es Dios hablando. Ese es Dios hablando. Dios es el doctor. Y no todo el mundo tiene esa bendición de tener un ser que Dios le hable a través. Así que hay que hacerle caso a esta niña y sus 12 años en Colombia. Ok, doctor. Y me llamas y me dejas saber que todo está bien. Ok, Nadia. Que Dios te bendiga. Gracias por haber venido y por confiar en mí. He dicho. Gracias. Caso cerrado. Sea corteja, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Crea. Crea en los milagros. Y que Dios nos ampare. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.